Destacan la caída de un árbol en la colonia Noxtongo que afectó la circulación vial en la calle principal y falta de energía eléctrica, así como anegaciones en algunas calles de la cabecera municipal debido al arrastre de basura y residuos que bloquearon el drenaje pluvial que previamente había recibido mantenimiento por la comisión de agua. En algunas zonas, vehículos quedaron varados por faltas mecánicas como en el puente inferior de la autopista México-Querétaro a la altura de Ojo de Agua en la colonia Tlaxina-Calpan a la altura de la empresa Bimbo. Asimismo, se reportaron algunas afectaciones en la ciudad de las mujeres por filtraciones de agua. La respuesta inmediata del Comité de Protección Civil, así como las cuadrillas de la Comisión de Agua y Seguridad Pública, permitieron que no hubiera mayores afectaciones o riesgo para la población. El día de mañana se realizará limpieza de las calles y carreteras en las que se acumularon diversos materiales arrastrados por el agua. Se pide a la población mantener limpio el frente de sus casas o comercios en cuanto se registre la caída de lluvia, verificar que las coladeras se encuentran destacadas y evitar almacenar material de construcción en las calles o banquetas. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.